Lo siento, lo siento, que fui tan tonta Yo no sabía que el amor era así Lo siento, lo siento, que fui tan tonta Yo no sabía que el amor era así Lo siento, lo siento, sé que fui tonta y no vi tu amor Por favor, perdón, yo no sabía que el amor era así Oh, si dijiste que era amor de juventud Y no lo fue, yo no lo sé, por qué Oh, si lo siento, lo siento Ahora no hay excusa Todo mi amor y mi querer se fue Oh, si Oh, si Perdona Esto